Mercados en perspectiva, Juan Musi, buen día. Hola Magda, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen viernes, Juan. Después de varias sesiones que han estado fuertemente negativas, fuertemente volátiles, pareciera, pareciera previamente a la apertura que hoy puede ser un mejor día para los mercados financieros y quizás, o más bien sin nada nuevo que decirte en el sentido de que sigue siendo Estados Unidos el proveedor de buenas noticias y prácticamente el resto del mundo, pues, o sigue con crecimientos moderados o disminuyendo expectativas, como ha sido el caso de Alemania y que de hecho ha sido lo que ha preocupado. Pero mira, hoy, por ejemplo, reporta Morgan Stanley, otro banco muy importante de Estados Unidos y lo hace mejor a lo esperado. Reporta General Electric, esta empresa que tiene muchas líneas de negocio y que, bueno, también es un indicador bien importante de esa economía. También reporta mejor a lo esperado. El índice de casas nuevas, las casas que están bajo nueva construcción y que es un superindicador de la economía norteamericana, también es 6% mayor a lo que el indicador que ya era bueno traía el mes pasado. Entonces, yo te diría que fundamentalmente las buenas noticias siguen viniendo de ahí y quizás por eso la apertura positiva en los mercados, por lo menos en esta apertura. Y bueno, vamos a ver cómo sigue desarrollando el día. Vamos a conocer información de Asia, concretamente el Producto Interno Bruto de China. Ojalá y no venga ninguna mala noticia en el sentido que no se disminuya la expectativa que ya está en 7.5%. Y bueno, pues seguir de cerca los indicadores que la semana entrante conoceremos tanto en Europa como en Estados Unidos para ver si de alguna manera este miedo o este pánico que se ha visto esta semana en los mercados financieros pudiera disminuir. Bien. Juan, no quiero ser ave mal agüero, pero el ébola, esta posible o esta incertidumbre que hay en relación al virus, ¿no ha causado alguna afectación en las bolsas? Mira, yo te diría que de momento no, es un tema que ahí está y que los mercados están pendientes de ello. Te voy a decir cómo sí podría empezar a tener una cuota, ¿no? Y quiero empezar por decirte que lo principal, pues desde luego, serían las vidas humanas y no olvidarnos de la tragedia de que esto se pudiera propagar y que pudiéramos seguir viendo muertes en algunas otras partes del mundo, independientemente de África, si se propague el virus, si dejaran de ir, por ejemplo, o se cerraran negocios o se cerraran aeropuertos o se cerraran cosas que afecten directamente a la actividad comercial, ahí es cuando puede venir una afectación directamente del ébola. Creo que en la etapa en la que está ahorita todavía no, no sería un indicador que pudiera afectar al crecimiento económico, pero de darse esta situación o de propagarse el virus y que entonces empezara a tener implicaciones de cierres de comercios, de cierres de actividad comercial entre un país y otro, aeropuertos, etcétera, etcétera, entonces viene ya una merma por ese lado. Bien, Juan, pues estaremos pendientes. Gracias. Cerramos entonces la semana con, pues ojalá que sean buenas noticias, ojalá que así continúen las cosas por lo menos el día de hoy. Y el lunes por ahí estaremos platicando, porque también hay otra amenaza por parte de Putin de, pues, ya no llevar el gas hasta la Unión Europea, pero lo platicamos el lunes, Juan. Pues sí, mi querida Magda, con muchísimo gusto. No me pondría yo tan valiente si fuera el presidente Putin, porque con los precios actuales del petróleo, créeme que tiene que ser más accesible, ¿no? Su fortaleza es el petróleo de él y de Rusia, y bueno, pues con lo que ha bajado no estaría yo tan envalentonado. Sí, hemos visto esta característica de Putin, que luego además se hace para atrás, pero estaremos viendo eso. Gracias, Juan. A ti Magda, buen fin de semana. Buen fin de semana.